Bienvenidos al segundo canal del incoherente, el video respuesta. ¿Cómo están? Soy yo, uruguayo incoherente. Como podrán ver estoy todo sucio porque estoy cortando el pasto. En un tractor. Bueno, quería mostrarles cómo se corta el pasto. Dale. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 También puedes visitar mi otro canal principal llamado Uruguayo Incoherente. De esta manera me estás ayudando a que yo siga haciendo videos. Muchas gracias y nos veremos muy pronto. Hasta la próxima.